No veo una mierda. Tío, en serio, ¿cuántas ratas? Voy aquí. Oye, ¿qué cojones es esto de este vídeo, eh? Sí, voy para allá. Voy a ver. Es inquietante cuanto menos. Voy a dejar la torreta por... Eso es una granada, no es la torreta. Voy a dejar la torreta por ahí, tocando los huevos un rato, porque vienen un montón. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Qué coño? Teníamos que haberle disparado. ¿Qué coño era eso? No lo sé, tío. Miradlo, se va volando. ¿Dónde está? No lo veo. Allá al final del todo. No lo veo. ¡Ah, coño! No, fuera de eso. Joder, me ha acercado de más sin querer. Ya veo el punto rojo en el mapa, ya lo veo. Miradlo. No tenemos... Hemos cumplido ya la misión. No tenemos nada mejor que hacer. ¿Qué cojones es eso? Sumidero, pones. Miradlo, tío. Está flotando. Voy a coger la camper. Intento cambiar de arma con el L2 pulsado. ¿Qué cojones es eso, tío? No veo más efecto. Tenemos bichos por aquí. ¿Cuál era mi camper? ¿La derecha? No. ¿La izquierda? Sí. Dispar... ¿Es una... ¿Es una cabeza? No, tío. Es un enano encogido. ¿Qué? Miradlo, de cerca. Voy a tirarle la torreta. Eso sigue sin ser la torreta, pero bueno, me vale. ¿Lo hemos matado? Miradlo, lo ves. Era un enano. Sí, era una misión. ¿A ti te habría pasado lo mismo si no me hubieras pagado esa estación que te cargaste? Ja, ja. Qué ironía. Oh, eso me parece a mí. Es una misión de escudo, no? Ni siquiera sabía que teníamos esa misión, pero vale. De hecho, esa no la he hecho nunca. No sabía... No sabía qué cojones era esa cab... Yo te lo juro, parecía una calavera... ¿Tú sabes la película esta de... Que es una puta mierda... Del reino de la cabra de cristal? Sí. Pues eso. Yo creo que la hice con Tiri, pero no me acuerdo del bicho ese, tío. Te lo juro. Pues yo no me acuerdo... A lo mejor se ha medio lagueado y tenía que haber... Yo qué sé, a lo mejor era un enano de verdad encogido. A lo mejor no tenía que estar encogido o algo así. Que todo puede ser. Que como sabes, el juego este no tiene bugs. Porque no tiene bugs. Porque no tiene bugs. Son cosas que están puestas intencionadamente... En el diseño del juego para hacerlo más entretenido. Eso lo sabe todo el mundo. Por cierto, para que había cajas y no me acuerdo dónde. Ah, y el caso es que... Hemos visto la mierda esa porque queríamos ver lo del cable de los huevos, ¿no? A ver si abríamos la caja porque no nos vendría mal, sobre todo a ti, alguna armilla. Aunque mira, hemos cumplido dos misiones. A lo mejor son un par de armas. Pero bueno, las cajas son buenas y debemos abrirlas todas. Maldita sea. Ninguna caja sin abrir. Esa es mi teoría. Hay algunas que... O sea, algunas que todavía te los huevos, macho. Otras que son muy descaras, pero otras es como... Bueno, pues te vas al... Te vas a la quinta puñeta del mundo y entonces lo abres. Pero entonces abres otra puerta para abrir el interruptor de verdad. Pero entonces te invaden los enemigos. Y así. Y no tiene fin nunca. A ver, pues aquí volvemos a la extra. Entonces, por aquí... Es como cuando ves la caja... La caja que tienen en los... Joder, tío, ¿cuántos putos bichos hay? La caja que tienen en... En... En Santuari, ¿no? La caja que tienen en... Los defensores... Ah, sí, la... Ya no me acuerdo. Los testes carmesíes. No, pero eso son la lanza carmesí, ¿no? ¿Cómo se llaman los defensores de Santuari? Lo de Roland y todo esto. ¿Son defensores carmesíes también o tienen algo de carmesí? Claro, tío. Se llaman carmesíes. ¿Ah, sí? Claro. Yo creo que digo, no me acuerdo, porque... Sé que los... Estes eran la lanza carmesí. ¿Los qué? Los... En el primer juego los enemigos. Los militares eran la lanza carmesí. Pues ahora son, no sé qué, carmesíes, ¿vale? Tío. O sea, ahora no me acuerdo. Luego tenemos que ir a la santuaría. Aposta a ver cómo coño era, porque no me acuerdo. Va a ser segurísimo. Uh, esta granada es... Guay. Me... Quedo esta granada y te quedas tú la que cura, la de fuego, Juanpe? Eh... Yo llevo una verde bastante buena. Es que esta mide, 700 y pico por 7. Me la voy a quedar. ¿Quieres tú una de 400... A ver que te lo diga. 495 por 6, que es de fuego además y que buscan al enemigo? A ver, suéntala. A ver si es... Sí, pues también. Habiéramos acabado antes. Es lila. Es la de... Es la de... Es la de... Es la del eslapi, pero es que... Me gustan las que... Me gustan las granadas estas que es de fragmentación, macho. Porque las tiro ahí entre un grupo de enemigos y me lucro. Bueno, pues deberíamos salir de aquí, ¿eh? Vamos, que esas son buenas, o todo para los enemigos voladores y todo eso son buenísimas. Sí, vamos a pasar de la... Estúpida caja, no merece la pena... No, si ya la hemos cogido, ¿verdad? No. Sí. No. Sí. Que no. Le ponen la de esta zona, quiero decir. No, la que había ya, pero había una detrás de una verja. Pero es que... La de los tres interruptores... La de la que había como que... Tres cables, ¿no te acuerdas? Ya, ya, pues yo, que yo me refería a la de esta zona. Ah, bueno, pero... La de los tres cables es como griplas. Que sí, que sabes, o que no? Que sí, que sí. Podríamos intentarlo, tal vez. De hecho veo los cables por aquí... Zumbando. Joder, ¿en serio? Han puesto como cien millones de cables ahora. Solo para joder. A ver, era por... Mierda. Guíame, Juan Pedro. Era por la derecha, pero... ¿Por dónde? ¿Derecha dónde? ¿No hay sitio por allí? Yo veo un cable, lo voy a seguir. Ahora son dos. Vale, esta es la puerta. Pero es que uno... Es que los cables me llevan aquí a la maraña de cables y no... Y no me dan más explicación. Era por la derecha, estoy segurísimo. Te lo juro que lo voy a seguir. Bien, este cable no me ha llevado a ningún sitio. A lo mejor solo hay un cable de verdad y los otros dos son para joder. ¿Era por el cable? Veo cables por ahí arriba. No sé. Era por arriba, sí. Pero por donde es aquí ya. Hemos entrado por ahí. Pero a lo mejor una vez que te tiras ya no hay forma de subir. A lo mejor habría que dar toda la vuelta otra vez y ir hacia donde Rackman y su puta madre. O sea que no merece la pena. Sí. Posiblemente. Ahora sí que no. Lo siento, pero no merece la pena. Pues vamos a entregar la misión. Pero a la misión de Rackman le faltaba a macho Robin también. Tenían que haber puesto Rackman y... ¿Cómo llamarías a Robin? No lo sé, si es que hay... O Alfred. ¡Ah, Alfred! Tendría que molar un puto. Imagínate un... Yo me imagino a Alfred un Rack así viejo con barba. Aunque Alfred no tenía barba la verdad, pero así medio calvo sí. Pero los Racks ya están medio calvos. Ya están calvos. De hecho, no tienen pelo. Solo tienen... ¿Qué tiene un Rack? ¿Camas? Bueno, no. Son lagartos. Sí. Son lagartos voladores, no son murciélagos. Que los murciélagos sí que tienen pelo en realidad. Pero es que creo que no me he acercado nunca a más de... Yo que sé, varios kilómetros de ningún murciélago. No, alguna vez sí que he visto alguno. Lo que no recuerdo dónde. Toma tú. Me venderás. ¿Pero qué me estás dando para vender, loco? Nada, tío. Esto... Dios, qué chetadez. Esto quédatelo para cuando tengan nivel. Voy a... No, no. Es que no me hace falta. Esto es morralla para mí ahora. Joder, hijo de... Totalmente morralla. Me cago en la hostia, macho. Y es que tengo así cinco mil. Es que ves esta es la diferencia que... Nivel veinte, nivel cincuenta... La camper, comparando... A ver si me pongo la camper. Tiene doscientas cincuenta y cinco mi camper. Tiene once mil no sé cuántos, tío. Es absurdo la escala. Es que no, escala esto como les ha de los huevos. Es muy, muy absurdo. Vamos a santuari. No estás guardando, Juanpe. Me decepcionas. Es que estoy saltando encima de mí. Oye. Entonces, vale. Es que las escalas de este juego, macho. Es como no queremos que la gente se meta con nivel de menos. ¿Qué hacemos? ¡Hala! De un nivel a otro es un mundo, macho. Se mata un enemigo dos niveles por encima mío. Y ya estás orgulloso para toda tu puta vida. Sí, sí, súper cierto. El Vermillion este. El Barkid Invencible. Tiene nivel 53. Dice, hola. Sí, es que se pasa en un huevo. Pero lo malo es que luego sale el DLC. Típico DLC que aumenta diez niveles el nivel máximo. Y dices, ya está. Cualquier cosa de estas que me salían siempre en nivel cincuenta y pico. Luego, cuando juegas por segunda vez y te lo pasas y todo el rollo este. Que te suben de nivel a todos los enemigos. Sí. Es como, ¡eh, ahora me los meo! Porque ahora tú le sacas siete niveles al enemigo. Y esa diferencia es demasiado grande como para que te haga nada. Pues yo voy a robar el enemigo a este. Ah, pues me parece una buena idea. Yo voy al casino. Enman, no. Defensores carmesíes. Voy a comprobar, de verdad. Crimson Raiders. Sí, son Crimson también. Son carmesíes también. Que tienen este juego con el carmesí, macho. No pueden haberle llamado rojo. La lanza roja. Deliciosas ratas. Estaba así de cerca de llegar a... ¿Un bocaje de mocos? ¿Qué? ¿Qué? No sé, un modelo para la mecanomante. Qué mala es este que se llama bocaje de mocos. Sí, muy escatológico el juego este, macho. ¿Has entregado la misión? Sí, sí, las dos además. Que no, te estaba siguiendo... No sé que estaba... He puesto el piloto automático durante un momento. Me he puesto a seguirte no sé por qué. Y has ido al ver a Scooter y no... Mi cerebro no asimila que la misión que hemos hecho desde Scooter. Es como, ¿qué coño hemos hecho aquí? Y entonces has dicho... Voy a robar Eridio y digo... Ah, vale, me parece un razonable. Y ya has vuelto sin entregar la misión. Y me he vuelto. ¿Tú lo has entregado? ¿Nos han dado algo? Ah, nos han dado un traje. A mí un traje de mierda. Es un potaje de mocos. Oye, boina verde me mola. Vale, espérate un momento que acabo de ver. Sí, sí, es un potaje de mocos. Mola más si... Joder, macho. Pero es que ¿por qué le tienen que cambiar el color de la barba, macho? Ahora soy... No sé qué soy. Tío, soy el puto gigante verde. Este de los espárragos. Yo creo que me den modelos de cabeza, tío. Tengo tres. Este no está mal. No, no, pero tres. O sea, uno, dos y tres. Ya, ya, ya. Modelos... Bueno, claro, con la mecanomante no sé. Yo no tengo muchos, pero... Pero algo tengo. Ese modelón... Está guay. Sí, la verdad es que mola casi más que las trenzas de typical Star. Sí, las trenzas no. Soy muy fan. Está... Es interesante. Aunque no se ve la cara, no sé cómo mierdas ve, pero... Pero... Está bien. Bueno, vamos a hacer la misión de la historia ya. Yo creo que tenemos nivel suficiente y hemos hecho muchas polles... Muchas gilipolleces que nos varían para nada. Sí. Porque lo que es armas no nos van a dar. Vamos, nunca. Me he quedado con las dos armas esas que me has dado al final, no sé para qué, porque luego las venderé. Él casi no puede esperar. Aunque... No. Si tuvieras algún nivel 50, vamos, estarías más checo que la madre. Ya, pero tampoco quiero pasarme cosas de un personaje a otro. Yo sí, claro. Cuando ya tenga nivel 50, claro. Pero quiero decir, no entre medias. Ah, bueno. No sé. Sí, es lo suyo, pero nunca... Yo trajes y todo eso, sí. Entonces me trajes eso, claro, evidentemente. Aunque creo que me pasé algún traje o alguna cosa y me lo dejé guardado en el almacén este y no lo saqué todavía. O sea que no lo estoy usando para nada, pero bueno. O sea que no he vuelto a jugar con el Concercer. Tío, me pasé la historia y ahí se quedó. Y eso tampoco es bueno, pero... No le estoy sacando el provecho al juego tanto como debería. Pues me dieron una cabeza ayer del asesino que se llamaba... Alienación. De Alien. Qué cabrón. Y el modelo es Lila, que es muy raro. Y no la he visto. Luego la pude pasar a la taquilla y luego ver como... Pero es que no me mola, tío. Yo lo siento mucho por lo que le gusta el personaje, pero es que me aburre. Es un ninja. O sea, la habilidad de usarla me aburre. Que había tenido... Ah, no. Sí, pues se volvió invisible, ¿no? Sí, lo adelantaré con los invisibles. ¿Qué te parece si pasamos de estos enemigos de nivel 17 que casi no nos van a dar experiencia y van a tocar los huevos más que...? Vale. Yo dejo al robotico ahí. Iba a hacer lo mismo, pero le tiro una granada. Lo que no sé es si... O sea, te lo dejo y nos vamos. Me seguirá. Vamos a utilizar ahí. Muy probablemente. Mi torreta sé que no. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que tengo que comprar munición. No... Tengo unas cuant... Tengo unas cuant... O sea, tengo munición todavía, pero siempre se me olvida comprar y debería haber comprado. Era por aquí, ¿no? Por donde nos teníamos que pirar. Eh... Sí. Había dos... Dos monedas de ahí. Pues por aquí que está más cerca. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Vale, vale. Ahí se me caga. Ahí va. Pues estará la de valutar a los tajos. Sí, esta misión mola, macho. A mí me mola la de los tajos. Los tajos molan. Pero es un poco raro. Es un poco raro. Yo también pensaba que este pavo sería el líder. ¿Ah? Joder, el líder de... 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 Roland. Ah... Sí, no sé. Es que siempre... Como... Como siempre lo ponían en la porta y todo. Es que ya... Es ridículo que hablemos en clave, pero... Sí, la verdad. Sí, sí. Pero he encontrado munición en el tejado. Así que me siento orgulloso. Oh... Esto es... Esto... ¿Hay tiendas donde pueda comprar munición aquí? Aquí hay tiendas más adelante. No, no, esto es un... ¿Dónde coño estás? Tiro. Espérate, anda, que te has ido tú. Yo me he ido por un lado y tú por otro. No, si estoy... Los que me quedan. Mata los... Mata los trilladores. Voy, Juan Pedro. Yijajai... ¿Dónde estás? Este trillador de la prende. Monta. Coño, que tenemos bichos. Mierda, he montado... He montado atrás, como los perdedores. Tienes que quedar mi robot por ahí dando con saco. Eso es bueno. Palio, 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 palio. Vamos a buscar las misiones y... Sí, sí, pero... Y pira. Es que estaba matando al trillador. Vale, espérate que no recuerdo. Por ahí. Por ahí hay una misión. Eso no es la misión. Eso no es la misión. ¡Ah! Este es el pueblo este de mierda. No, gracias. No quiero... No quiero saber nada de ese pueblo. ¿Dónde está el bar de los irlandeses? Citanos. ¿Cuál? ¿Qué? Ah, espérate. Había una misión, es verdad. Creo que no llegué a entrar nunca a esa misión. El de... Sí, no estaba mal. Siempre la veía y era como... Ah, habrá alguna misión aquí. Luego ya nunca miraba las misiones y luego ya no entré. Voy a elegir cuando los sureños americanos con los irlandeses. Así no se viaja. Pero bueno. Viaja. Viajar, viajar. Ahora. Me pregunto cómo va a pasar el coche por ese puente. Vale. Esta zona me la he rusado muchas veces, Pablo. Pero porque estás ahí en el 50 repitiendo las partidas una y otra y otra y otra puta vez. Yo no sé cómo no se te vaya a la cabeza. No, no, pues a ver, si tú llegas al jefe, esto te le das a estar, sales y entras y apareces en el jefe. Ya directamente. Ya tienes que empezar a confundir el mundo real con el videojuego, tío. Sí. Claro, macho. Luego vienen las reacciones de padres y mata no sé cuánta gente en un instituto. Y dices, ah, es que estaba ruseando para ir al jefe. Ah, sí, no. Este tenía un postre de Caloviti en la habitación y salió loco. Es verdad, macho. Ya cualquier cosa, tío. Así es que una vez le vieron con otro que juega al Call of Duty entonces es un asesino en serie y tú, ah, vale, eso explica todo. Así ahora todo tiene sentido. ¡Dios! Estoy viajando a través del tiempo. Me va súper lagueado. No, ahora ya se ha puesto bien. Esta pistola está bien, pero no de lejos. Es más, tengo una campera acojonuda para esas cosas. Pero vas, que hay que robiar. Revivo, revivo. Vale. Ah, ha revivido ya. Estaba esperándome. Esta camper, macho, es muy la polla. Lo que pasa es que me quedan doce balas más tres. Y esto dispara demasiado rápido. No, se ha encargado mi robot. Estaba ahí. Y yo estaba disparándole al robot, tío. En serio. ¿Estás seguro que el robot ese no nos traicionará en algún punto de la historia? Porque tiene pinta de enemigo, macho. ¿Qué va? ¿Sabes que en realidad? Lo de la historia es... El final de la historia es... Sobre lo que desbloqueas un final secreto donde el robot este tuyo es el puto enemigo. El rival. El rival, sí. Luego sale Jack el guapo, se quita la máscara y sale el robot así. ¡Ah! ¿Lo habéis creído? Era yo todo el tiempo. Y yo, qué cabrón, ¿ves? No me lo esperaba. Es una guía. ¡Au! Es verdad, tío. Es una puta inteligencia artificial. No hay una inteligencia artificial que no te traicione, macho. En todos los juegos, en todo momento. ¿Este tío aguanta de más o me lo parece a mí? Toma un par de granadas. ¡Disfrútalas! Tardan un huevo en reventar mis granadas. Pero es que, bueno, en serio, es... Cuando ya no saben qué hacer, pues una inteligencia artificial se rebota y ya está, macho. En el Mass Effect 2, tío, yo ya lo he descuerto. Es la excusa que tienen para todo, tío. Es como así lo hizo un mago. Pues así lo hizo una inteligencia artificial. Así ya está. Así ya, tú ves algo... Tu puto robot me ha robado la muerte. Un install. Yo engolí acabo nada. Puede que le haya quitado el casco. Puede que esté sin balas también. No, no. Ah, no, no. Sigue teniéndolo. Mejor que no le dispare. Ah, maldita Narcías no me deja apuntar bien. En el culo. Ah, he subido de nivel. Genial. Bueno, bueno, bien. No. Quiero correr en el sitio. No, ¿qué? O sea, habrá sido un lagazo de estos que no dan nunca. El rey tajo dice... Maldito rey tajo. No, no. 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 No sé dónde estás, pero es que me estoy subiendo el nivel. No me lo tengas en cuenta. Vale. No me gusta lo de... ...de la posibilidad de que ganes una... ...alguna tradicional ganancia. No me gusta eso de las posibilidades. Las posibilidades son buenas, porque para Neckar... ...son como 20 en una, pero... Vale, he sacado una foto, no sé por qué, de este. ¿Qué por ahí no es, tío loco? ¿Qué no? Pero ahí... Cierto, no es. Ya recuerdo por dónde era. ¡Es perfecto! Voy a añadir el poema. Ah, aquí estábamos buscando cosas de un poema también. Remisión secundaria, palmoñas este. No tengo un interés especial en hacerlo. Es por aquí arriba. Si no sé dónde estás. Hace tiempo que he dejado de ver tu punto en el mapa. Estás encima del mío. Vale. Ya sé dónde lo hago. Voy. No me... No me tientes que voy. Te crees muy fuerte. Te crees el rey del mambo por subirte ahí. Mierda. Esta vez me han vencido Juan Pedro, pero la siguiente será mi batalla. Eso es por otro lado. Pues toma una torreta. Pues yo voy a ir matando a la gente y esas cosas que se supone que deberíamos estar haciendo. ¡Ah! 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 Por... Es... He visto explotar algo ahí. Es que... Como estas escopetas se tiran cuando recargas. Si no estoy acostumbrado, pues se me ha ocurrido recargar. Utilizando como cobertura un barril explosivo. Entonces... Ya sabes. Bueno, imagínate. Suma los puntos. He hecho esto así. ¡Ay! Que bien tiro la escopeta al puto contenedor de gasolina. Madre mía, como se va la brillar esto. Excelente. No. Toma el poquito. He puesto... Ah, no. Ya has subido de nivel tú también. Coño. Sí, claro. Se subió justo a la vez que tú. Pero fue un chico además. Pues eso. ¡Ah! Que hay goleada aquí. Sí, lo hay. Lo hay, sí. De Telerobot. De Telerobot. Ahí te he visto. Voy a tener que usar esta escopeta, macho. ¡Au! ¿Por qué siempre recargo al lado mío? O al lado de algo que explota. Mierda. Ah, no. He recargado bien. ¡Ay! Lo tengo yo. Mamá. ¡Tírame cáncer! Yo no tengo vida. Muere, muere, muere. ¡No me jodas! Pues me ha matado. Pues enemigos. Varios. Mira, lo has matado. Te he revivado. O tiró... O tiró la escopeta. ¡Yuju! Algo mató. Creo que dejé la torreta por ahí. Me ha revivido justo inmediato. Tú estás ya sanísimo. No tengo ganas de escopeta, eh. Yo no... Yo no gasto de eso. No. Matarlo ácido. Nunca se lo mataré yo. Te salgo. Te salgo. Oye, por aquí abajo había cosas, me parece. Güey. Oh dios, munición. Tú sigue matando a la gente, que yo voy a coger munición. Es que hay muchos golias. Pero bueno, no puedo sentarlo. Me parece muy bien que haya muchos golias, pero... Ah mira, una grabación. Vale, pa dentro. ¿Disfrutaste matándolos? Como más. Uy, salvador. Ah, salvador es algún cerker, macho. Nunca me acuerdo de cómo se llama, algún cerker. Ay que tengo ganas. Voy a salvarte, Juan Pedro. Y me he dado cuenta que tengo... No sé por qué me levantas y la has matado tú, ¿eh? Eh... no lo sé. A lo mejor no le he llegado a matar. No sé cómo se ha muerto, la verdad. Quizás la haya pegado yo al barriete que se desplota. Quién sabe. Será un misterio, Juan Pedro. Una pipa de nivel 20, cógela. Tal vez sea buena. A ver cómo es mi pipa. Ah, mi pipa es bastante buena. Tengo bastante punición de pipa porque no la he usado. Francho, el fusil que para esta zona me vendría bien, se me ha gastado coño, heridio gratis.